El grupo Gama de la Comisaría de la Policía de Guadalajara detuvo a un hombre de 31 años de edad por posesión de vegetal verde y gramos de la droga conocida como cristal. Además traía consigo una pistola de utilería y un arma blanca. La detención se realizó en el barrio de Analco sobre la calzada del Ejército entre la calle Medrano y la avenida Revolución, cuando los oficiales observaron al hombre a bordo de una bicicleta, quien al ver a los policías tomó una actitud evasiva y tendiente a huir. Por lo que los policías procedieron a detenerlo y hacerle una revisión. Al hacerlo le aseguraron un arma de fuego de utilería similar al calibre .380 y un cuchillo de cocina con una hoja de 10 centímetros. También al inspeccionarle la mochila le encontraron 20 gramos de vegetal verde, al parecer marihuana, así como 20 bolsas, cuyo interior mostraba material granulado y cristalino con un peso aproximado de 10 gramos. Para Noticel.mx, Sandra Ballesteros. Nueve de cada diez accidentes son por fugas de gas. Bitbo Electronics es un detector de fugas de gas. Protege a tu familia por tan solo 599. No hay niña 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 ni